La principal diferencia entre acuerdo y decreto es que el acuerdo es específico y es una regla que expide en este caso el titular del Ejecutivo para normar funciones administrativas de las instancias subalternas. Y el decreto es de carácter administrativo, pero en lo general, como el acuerdo es específico, se requiere única y exclusivamente, en este caso, porque así lo reza el contenido, a la tramitología de permisos, una especie de ventanilla única. Porque cualquier proyecto, incluso los considerados como de seguridad nacional, pues necesita una serie de permisos, se hace un proyecto ejecutivo, se solicitan los permisos y se inicia la obra. Aquí se está agilizando el trámite. La autoridad administrativa va a acudir ante la Conagua, por ejemplo, a solicitar el permiso, y la Conagua puede otorgarle una autorización provisional y tendrá hasta 12 meses para otorgar una autorización definitiva. Si en ese plazo no cumples, pues se tienen que detener los trabajos. Aquí hay un ejemplo en Zacatecas. Hay un hospital de la mujer de Fresnillo, que no está en funciones porque le hacen falta unos permisos, precisamente de la Conagua y otro de la Cofepris, funcionó de manera emergente durante la emergencia de COVID, creo que son 45 camas, tiene tres años que se terminó la construcción y no ha podido entrar ahora en funcionamiento como hospital de la mujer. Ya con este acuerdo, ayer convinieron el gobernador Isoe que va a iniciar funciones antes de que termine el año y ya va a funcionar como hospital de la mujer, y en tanto se siguen haciendo los trámites. Eso va a pasar con la construcción, por ejemplo, en Tijuana del viaducto del segundo piso fronterizo, que está catalogado como una obra estratégica nacional, pero no se afecta el derecho a la transparencia. No se atenta al derecho a la transparencia son las palabras del secretario de Gobernación y yo te doy la bienvenida, querido Horacio Franco, y te pregunto, ¿se atenta o no se atenta contra la información, contra la nitidez? ¿Es un golpe contra la democracia, como están diciendo todos estos personajes de la prensa corporativa? ¿Es un gesto de tiranía? Ay, ¿qué te puedo decir? Oyendo lo claro y lo preciso que fue Adán Augusto, el secretario de Gobernación, en esta explicación sobre la diferencia que acabamos de escuchar, es obvio que nos queda claro y nos queda tranquilo, que además la transparencia nos queda, nos quedamos tranquilos, que la transparencia no va a ser ningún problema, ninguna cuestión a dudar, dijéramos. Los que no dudamos del gobierno, los que no dudamos del presidente, sobre todo del presidente de su palabra, porque sí, o sea, dejemos muy claro y muy establecido que no es lo mismo el presidente que su gabinete, que a la mayoría de su gabinete le tenemos una enorme confianza, le tenemos una enorme fe, además de que van a trabajar con él, porque los nombró él mismo y porque es gente sólida, no dudamos mucho de algunos como el fiscal general de la república, no es que dudemos de él, si quieres, como la integridad que muchos dudan, pero sí nos enteramos de muchas cosas de la fiscalía que está trabajando, hay gente que no debería estar ahí, etcétera, etcétera, bueno, no es eso, pero no dudamos de la integridad del gobierno, en verdad quienes seguimos a paso a paso y con una idea de cambiar, o de poder cambiar este país que estaba infestado de una lacra llamada corrupción y de un ostracismo además espeluznante, tenemos la firme convicción de que no nos van a quedar mal en ese sentido, la cuestión es que hay mucha gente que no, y hay mucha gente que duda todavía de la integridad, ya dudar de la integridad del presidente se me hace mucho porque él sí, o sea, moralmente está en otro nivel, en un nivel muy, muy alto, que no se le puede, no se le puede, no tienen por dónde atacarlo, pues, ya vimos que no, pero por más que hayan tratado de atacar a sus hermanos o a los hijos o a lo que sea, no le van a encontrar porque no tiene dónde, entonces el dudar constantemente de los gobiernos, o sea, que nos hayan enseñado a desconfiar a dudar de los gobiernos anteriores, sí nos deja, o a muchos les deja todavía un resquicio de duda y un resquicio de qué es lo que pasa, o sea, qué va a pasar, porque además cuando no esté él, qué es lo que va a pasar, también en ese sentido. El único problema que yo le veo a esta publicación en el diario oficial de la federación fue que usó la palabra seguridad nacional, pero realmente tampoco está mal usada en términos particulares, como por ejemplo, muchas de las cosas que se están haciendo de presas o de hidroeléctricas, etcétera, también son seguridad nacional y tienen derecho a decirlo, pues, ¿no? Entonces, cuando nosotros confiamos en un algoritmo gubernamental que es absolutamente sólido y próbido, no hay problema, pero cuando el león cree que todos son de su condición, claro que decimos que es un golpe o un golpe de Estado o un atraco o un... ¿qué les puedo decir, no, Bruno? Pero entonces, sí, estas mega obras, Horacio, sí son de seguridad nacional, sí son de importancia nacional, ¿estos proyectos están pensados para que no se obstaculice el ejercicio de la transparencia? Porque dicen que no, ya se les explicó a la prensa corporativa que es un acuerdo interno, que es únicamente para agilizar los trámites, para que las obras no se detengan en ese marasmo burocrático que todos hemos padecido y ellos insisten en que es una medida para no rendir cuentas. Mira, no, o sea, sí, los, los, no es lo mismo el Tren Maya que una presa o que una hidroeléctrica o que una refinería, ¿no? Evidentemente, pero el Tren Maya es una cuestión turística, pero es una cuestión también de, 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 ya no, ya no dijéramos seguridad nacional, pero sí de integridad nacional y de, y son proyectos que se tienen que cumplir porque son promesas de campaña y porque son finalmente proyectos que van a ayudar mucho al país. El problema es que hay mucha gente muy dolosa que no le gusta esto y que quiere a fuerza boicotear. Andrés Manuel, yo creo que ha de haber sabido algo, seguramente, me queda claro, y ha de haber intuido que esto no iba a terminar en un buen puerto si no se acaba este acuerdo, que como dijimos, no es, no es decreto, no es ley, no es constitución, es simplemente un acuerdo que muy, muchos, muchos analistas, muchos abogados que quieren a Andrés Manuel y le dicen que tal vez hubiera sido, hubiera sido mejor en un momento dado este, no haberlo publicado, incluso hacer como un acuerdo interno, nada más, pero, pero obviamente yo creo que ahí también hubo un plan muy certero y muy asertivo del presidente publicarlo para que se dieran cuenta de que no está dormido y que sabía sus negras intenciones, ¿no? Él mismo sabía sus negras intenciones. Entonces, lo que yo puedo decir de esto, lo que yo intuyo como ciudadano nada más, es que, si bien no es una cuestión que vaya a trascender tanto, que debería de trascender tanto, pues sí les causó mucho escozor a la oposición y a la, a la gente que si quiere meter amparos y si quiere acomodar el lugar que este gobierno fracase, porque lo que sí quieren es que este gobierno fracase, ¿no? Entonces, precisamente aquí dice alguien que tiene de seguridad nacional el tema ya no tiene nada de seguridad nacional, le estoy diciendo eso, no es seguridad nacional, pero es una cuestión de importancia de una región, del desarrollo de una región, pese a que haya amparos, ya no, además este, este acuerdo no va a impedir que la gente se ampare, o sea, es que no tiene nada que ver, ¿no? No tiene nada que ver. El presidente aquí, yo creo que sí cometió una, no una falta ni un error, sino un, un, un cierto, un cierto atrevimiento al poner todo como seguridad nacional, pero sí, o sea, generalizar no es bueno, pero sí hay muchas obras que son de seguridad nacional, las presas, la cuestión de las hidroeléctricas, las cuestiones, o sea, lo que están haciendo en Baja California, en Sinaloa, sí son de seguridad nacional y tienen todo el derecho de protegerse para que no le vayan a boicotar los proyectos, que son proyectos además muy grandes, muy costosos y además que sí van a transformar el país, por supuesto, que están haciendo una obra pública verdaderamente inconmensurable y aparte, muy bien hecha y aparte además, aparte, trascendente, que sí va, sí va a dar frutos, no como todas las anteriores obras o la mayoría o muchas de las que hicieron los gobiernos anteriores que las dejaron sin terminar o que hicieron unas corruptelas verdaderamente asombrosas y gigantes indecibles como la compra de gas, por ejemplo, que siempre está, últimamente le ha estado enunciando el presidente en sus conferencias mañaneras que finalmente no nos condujeron a nada más que a endeudamiento total y de veras una debacle terrible, una espiral, una espiral viciosa y eterna que no se iba a acabar si no llegaba él al poder. Que me perdonen todos los opositores, pero si no llegaba él al poder, a este país con la pandemia se le hubiera llevado a la bruja totalmente. Y es que pudiera calificar sin duda como seguridad nacional, si se los explicamos con bolitas y palitos, cuando hablamos de seguridad nacional, estamos uy, creo que se nos fue. Sí, Richo, se nos fue. Un poco. Se nos fue. El internet es muy traidor, querida, así que pues, pues sí, pues sí, no sé si que sigamos abordando esto. Sí, fíjate que yo concuerdo contigo justamente en esta idea de que a lo mejor el término de seguridad nacional causa mucho alboroto, pero también hay que recordar que por ejemplo el artículo tercero justamente de la ley de seguridad nacional dice que el presidente tiene un derecho legítimo a establecer esta pauta cuando considera que hay acciones que pueden desestabilizar su mandato o la forma en que está ejerciendo el gobierno. Yo creo que puede sonar un poco pues sí, exacerbado el término seguridad nacional porque justamente se trata de obras públicas, ¿no? Pero también pensemos en que la burocracia en México no es un modelo a seguir ni tiene una estructura de primer mundo, ¿no? Entonces, yo sí considero que es un derecho legítimo a establecer esta pauta para que las acciones de un gobierno que pretende transformar a México en varios de sus aspectos tanto industriales como turísticos, ¿no? pues se puede emplear. Hay otra palabra en este acuerdo que dicen acerca de que son obras de interés público, ¿no? Y al ser obras de interés público, la sociedad tiene el derecho a estar informado sobre cómo y cuándo se emplean los recursos. El INAI justamente se manifestó respecto a esto porque todavía no comprendía muy bien cuáles eran los alcances de este acuerdo y yo sinceramente no creo que tenga ningún inconveniente porque, como vuelvo a repetir, al ser obras de interés público se garantiza el derecho y el acceso a la información, ¿no? Entonces, si pensamos en que este organismo es autónomo y que tiene las facultades justamente para que el gobierno declare o rinda la transparencia de estas obras y de los recursos que se están empleando, no veo cuál es el problema, ¿no? También el secretario nos mencionaba que es un acuerdo para agilizar los trámites que en México son súper burocráticos, ¿no? Ahí tenemos al INSS y al MP. No me parece escandaloso, sinceramente. No sé tú. No, no, el problema es que no hay problema, el problema es que quieren crear un problema. Entonces, cuando alguien quiere crear un problema de esto, no tiene fin, o sea, es como un hilo de media, se va jalando y se va jalando y claro, obviamente la Suprema si mete el Instituto Nacional de Acceso a la Información, el INAI, si mete la demanda que, o sea, si se va a analizar en la Suprema Corte, en la Sala Superior de la Suprema Corte, ya quedará como, como este, ya la conciencia se los dirá, pero bueno, ya se hizo lo que se tuvo que hacer según ellos, ¿no? La cuestión aquí es que en verdad no, cuando vas pensando, Marta, en todo lo que, en todo lo que están haciendo, es que lo último que les importa es el país, lo último que les importa porque cuando dicen que es un golpe militar, un golpe de Estado, cuando dicen que es un dictador, cuando dicen que no rinde cuentas, puta, o sea, ¿qué presidente en este pinche planeta, perdón que lo diga así, qué presidente en este planeta rinde cuentas diario como las rinde él, pues, ¿no? De una manera tan transparente y dando además clase de historia y mostrando además una aguda inteligencia y un agudo sentido del humor y mostrando además que es un estadista de corte, de veras, de nivel internacional cuando va a la ONU, cuando va a la, a la, a la, a la, a la, cuando estaba aquí en la CELAC, desde la CELAC, luego la reunión de seguridad de la ONU y luego la cumbre, ¿no? Donde nada de lo que dijo el presidente López Obrador, nada fue rebatible, por más que los chinos y los rusos hayan dicho, no, pero este no es el lugar, para, hay instancias, pues sí, tendrán muchas instancias la ONU y tendrán muchas instancias en el mundo, pero el mundo no ha sido mejor, no ha avanzado de, de, de los años cuarentas donde se crea la ONU después de la Segunda Guerra Mundial, no ha avanzado nada, 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 hasta ahora, todo sigue, todo sigue exactamente igual o hasta peor porque se ha exacerbado la, la pobreza se ha extralimitado, la desigualdad, se ha multiplicado la población mundial de una manera tremenda y que no han sido los gobiernos ni la gente con el poder que maneja los gobiernos, que son la gente del dinero, porque los gobiernos tienen un cierto poder, los verdaderos, como dice el presidente, los machuchones, ¿no? esa palabra me da mucha risa, pero los verdaderos machuchones son aquellos que controlan todo el mundo, entonces no quieren perder dinero, no quieren perder poder, pero pues esos ya sabemos que son adictos a eso, pues, ¿no? o sea, son, son este, son total y absolutamente dependientes de en qué lugar van en la escala de Forbes, ¿no? y les vale madre si están atropellando a medio mundo, porque pues medio mundo les vale gorra, simplemente son ellos, pero esa es una adicción, la adicción al dinero y al poder, ya sabemos que se dio desde tiempos de los faraones y de Asurbanipal y de los reyes persas y de los griegos y de los romanos, pero finalmente la, el pueblo a nivel mundial siempre ha sufrido de esto, no ha cambiado nada en todos los milenios, no ha cambiado nada en todos los milenios de historia registrada, pero lo que sí hubiera podido cambiar es que a partir de que hay una organización de las Naciones Unidas, ¿no? que no tenga nada más buenas intenciones o, o, o algunas de las instancias que trabajan muy bien como la UNESCO, por ejemplo, o la FAO, pero pues que en un momento dado no tienen nada, o sea, todos sus proyectos y todas sus intenciones se quedan en eso, en buenas intenciones, o sea, hoy lo dijo el presidente en su conferencia mañanera, hechos, no palabras, y cuando tú dices hechos, no palabras, sí, o sea, aquí se ha demostrado con hechos, desde que era jefe de gobierno que le querían boicotear los segundos pisos porque se iban a caer y querían meter amparos y los metieron, pues a ver, después de tantos años no se han caído los segundos pisos, ¿no? y más bien se los copiaron como dice él, ¿no? O sea, no hay nada de lo que él diga que no sea cierto, entonces, ¿cómo pueden atreverse a sacar tanta diatriba, tanta mentira, tanta, tanta, sí, tanta, tantas, tantas noticias falsas y tanto veneno, pues, ¿no? O sea, eso lo único que va a hacer es alimentar más el odio de mucha gente y más el odio de ellos mismos, ¿hacia quién? Pues hacia ellos mismos, porque el que levanta tantas noticias falsas se odia a él mismo, porque no puede, no puede, no tienen argumentos para decir, a ver, señor presidente, usted está mal en esto, yo le propongo hacer esto, pero yo le propongo, no nada más digo, es usted un imbécil, ¿no? Y insultarlo, pues, ¿no? Nada más. Claro, pues, yo creo que justamente estos ataques desde la prensa corporativa, como decía Richard, justamente parten de la incomodidad que sienten al ver atacados como todos sus privilegios, ¿no? Porque recordamos, recordemos que estos periodistas también fueron muy beneficiados durante los sexenios del PRI y del PAN y son beneficiados justamente por los privilegios del sistema, ¿no? Ellos viven en una clase privilegiada, han tenido escuelas privilegiadas, Dreseres, por ejemplo, es ingresada del ITAM, es una politóloga y a mí me parece muy irresponsable que utilice estas palabras de estado de excepción, me causó mucho ruido a mí porque justamente respondía que vivimos en un estado de excepción, yo creo que ella como politóloga debería de saber perfectamente a qué se refiere a un estado de excepción, ¿no? Porque es una ausencia total de las garantías, y digo, México siempre ha estado jodido, ¿no? Pero no vivimos en un estado en donde nuestras garantías estén ausentes, ¿no? En donde no tenemos derecho a salir a la calle, o en donde no tenemos el derecho a opinar, y me parece que estas palabras que son utilizadas de una manera muy irresponsable, lo único que hacen es justamente alarmar a las personas, ¿no? Crear un miedo colectivo que se refleja en una opinión negativa hacia el presidente, hacia las reformas, no digamos hacia el presidente, hacia las reformas, ¿no? Y creo que si conociéramos a profundidad estas reformas y sus implicaciones, veríamos que, por ejemplo, la supuesta militarización que dicen que va a haber es revocable, ¿no? Es revocable por si no están de acuerdo, y creo que, por ejemplo, la construcción de la refinería en Dos Bocas es un proyecto arriesgado, ¿no? Y es un proyecto fuerte, y creo que el presidente pues decidió cargar con esa responsabilidad, ¿no? Es una moneda al aire que no sabemos cómo va a funcionar y que probablemente funcione porque a pesar de que todos los países dicen que están migrando hacia energías limpias, en la práctica eso no es verdad, ¿no? Entonces creo que hay mucha desigualización en torno a todas estas políticas como la reforma energética, la construcción del Tren Maya, que no estamos completamente informados y que nos dejamos guiar por estas visiones un poco alarmistas y yo consideraría irresponsables, ¿no? Porque provienen de gente que creemos que es informada, que es formada, que tiene un cierto criterio y bueno, si escarbamos un poquito veremos que no es tan así. No, yo creo que tiene mucho criterio, mira, yo a Denise Dresser la admiro mucho, en verdad, yo no era muy cercano amigo de ella, no soy muy amigo cercano de ella, pero yo siempre la he considerado una mujer enormemente privilegiada por su inteligencia y por su sentido común, ¿no? Los libros que ha publicado que me los eché todos. ¿Cómo? Yo creo que es una persona elocuente, una persona elocuente. Es una persona, claro, enormemente preparada, yo la aprecio y la, o sea, en verdad, sí, lo que me extraña es porque, cuáles fueron las razones y ojalá que algún día las sepamos, ¿no? Por las que ella, por las que gente como Brozo también, que era una gente muy contestataria, se volvieron tan virulentos en contra de López Obrador, pero sin, en verdad, yo no siento que sus argumentaciones sean más sólidas de lo que son las argumentaciones de los hechos del presidente, ¿no? Y del gobierno actual y de cómo estaba el país. Ahorita, por ejemplo, Fernando Vela, que está en el chat, estaba diciendo, ya le contesté, que yo lo iba a decir, ¿no? Que este gobierno está acabando las carreteras o muchas obras que los gobiernos anteriores no acabaron. Eso también es una, es digno de mencionarse y digno de encomio de este gobierno que está acabando estas obras. Pero bueno, a final de cuentas, ¿no? A final de cuentas, yo no entiendo cuál es el argumento, cuáles son los argumentos para, en verdad, para denostar de tal manera de tal manera tan tajante, tan constante, tan, o sea, que está siendo relevante por su negatividad y por su falta de empatía, ¿no? De todos estos personajes que yo respeto, en verdad, yo sigo respetando mucho el trabajo de todos ellos, pero yo quisiera en un momento dado que me dijeran por qué, o sea, ¿por qué? Porque, oyendo la entrevista también con Francisco Martínez, Tim Moreno, que le hizo Rubén Luengas la semana pasada, ¿no? Una gente que también yo admiraba o respetaba mucho como escritor. Dices, híjole, o sea, eso que está diciendo de lo que está diciendo no es nada, nada es cierto, ¿no? Nada, nada, nada de lo que está diciendo es cierto, ¿no? Que no tiene, le quitó el presupuesto a la cultura puta, o sea, los programas culturales de México siguen funcionando igualito que los exenios pasados, la única cuestión es que le están dando más interés y mucho más difusión y mucho más contextualización a la difusión de las artes indígenas, que los indígenas en los exenios pasados eran pura moneda de cambio demagógica y pura, pura, este, pura faramaya para decir que se atendían los indígenas cuando en verdad los indígenas eran los más despreciados, ¿no? Y el apoyo a las artes convencionales como la que yo hago, como todas las artes escénicas y las artes plásticas, sigue ahí, sigue habiendo exposiciones, sigue habiendo galería. Se nos fue el audio, mi estimado, se nos fue el audio con nuestro hermano Horacio Franco, ahí estamos. Es que me entró una llamada, me entró una llamada. Ah, ya. Sigue habiendo todo. En plena exposición de mi estimado Horacio Franco. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Pues aquí entrando de relevo. ¿Cómo estás? Hola a toda la comunidad de los datos duros aquí en Regeneración, me da gusto saludarlos, como ya saben, estamos en una mesa de diálogo con el maestro Horacio Franco y nuestra querida editora de cultura Martita, Martita, Horacio, pues aquí los interrumpo yo, pero yo pongo la mesa y pongo aquí este, el tema, aquí también está Richard, también ya regresó, yo pongo en la mesa el punto de lo que decía el maestro Horacio Franco de por qué están haciendo esto, pues porque estaban acostumbrados a lo de siempre, Horacio, o sea, el punto aquí es de que no se acostumbran a que las cosas ya cambiaron, no entienden que la dinámica en el país es diferente y hoy tenemos un ejemplo claro como ustedes han estado hablando en este lapso de tiempo del tema de Denise Dresser, ¿no? En el caso de Denise Dresser lo escuchamos por la mañana con Aristegui diciendo que está en un tono clasista, yo lo pondría de alguna forma, lo escribí en Twitter, en un tono clasista la respuesta que hace Denise Dresser al presidente Andrés Manuel López Orador de la forma en que fue expuesta a día de hoy, pues es hasta en un tono pues que no lo entienden mi estimado Horacio y no lo entienden y creo que no lo van a entender y les cuesta trabajo entender que las cosas ya no son como ellos quieren que sean, entonces tienes un punto ahí muy claro en el tema de que solo hablan por hablar y yo escuchaba también al maestro de Sevilla en la mañana decir que ni siquiera habían leído el primer párrafo, ¿no? de este acuerdo porque ellos dicen que es decretazo pero pues realmente el texto dice que es un acuerdo ahí es el punto que ellos quieren entender y dar a entender lo que les conviene. Yo sí también me permito disentir contigo Horacio porque me parece que Denise puede ser muy elocuente pero no me parece que sea totalmente honesta en sus planteamientos ni en sus argumentos porque Sí, claro, claro, claro yo perdón, ¿eh? No. Perdón, perdón, perdón tienes toda la razón o sea o sea yo hablo de la Denise Pérez López Obrador exactamente pero por eso por eso cuestiono precisamente porque yo voy a traer a colación los varios plagios que hizo la señora de editoriales de justamente del país en el que atacaban a Mariano Rajoy y los trasladó total e impunemente hacia una crítica a Peña Nieto que son un poco los argumentos que ahora utilizan contra López Obrador como este paño de corrupción de opacidad te explíquenos denos cuentas en realidad no creo que sea un argumento nuevo en su narrativa Entiendo 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 y justifico también, ¿no? y por eso precisamente aunque 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 sí en los tiempos en los que en los que nos convenía dijéramos creer esa narrativa la creíamos y la utilizábamos para denostar a lo que sí era denostable que era el peor gobierno de la historia contemporánea mexicana que fue el de Peña Nieto con más corrupción ¿no? por ejemplo por decirlo así ¿no? pero hoy por hoy que estamos en una en una en una eh eh praxis gubernamental en un paradigma gubernamental muchísimo mejor o muchísimo más con con una con una luz de esperanza para México para que esto cambie pues nos nos viene a desfigurar todo pues ¿no? que yo no sé yo no sé qué dijo argumentos ¿no? vienen las mismas acusaciones yo creo que es muy muy correcto y muy eficaz creo que en cualquier democracia debe haber justamente el derecho a la disidencia y el derecho a no congeniar con lo que decide nuestro presidente pero creo que sí debe ser una crítica responsable e informada ¿no? porque justamente yo creo que utilizar palabras demagógicas a mí me parece que son palabras demagógicas puede alterar a las personas ¿no? a lo mejor que pues no entienden a profundidad cuáles van a ser las implicaciones de estos proyectos ¿no? ni de qué manera pueden beneficiarse hubo hubo una Denise Dresser distinta sí aquí y yo voy a voy a ser como diría Marx el tercero en discordia muchas gracias Quique pues quédate Quique por favor ya que estás aquí pues vamos a armar una mesa muy suave para discutir sobre este este tema me da mucho gusto que hayas podido entrar te saludo con mucho mucho cariño mucho afecto pero sí hubo una Denise distinta esa Denise y esos son los datos duros que trabajó en CNI Canal 40 esa Denise Dresser que en un momento determinado formó parte del grupo de Virgilio Caballero y que estaban paradójicamente ahí reunidos Denise Dresser Denise Merker Ciro Gómez Leiva Carlos Push y el propio Virgilio Caballero y que tenían un programa que era un espacio que se llamaba Entre Versiones y donde nos 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 engañaron a lo mejor o a lo mejor sí en ese momento tenían la idea de convertirse en periodistas con una gran formación tenían incluso hay que ver por ejemplo los formatos son muy eran muy parecidos a los de CNN a los de la BBC y sentaban ahí a los personajes yo recuerdo haber visto precisamente a Sergio Sarmiento en una entrevista que le hizo Denise Dresser y le fue muy mal la cuestionó duramente pero son otros personajes incluso físicamente han cambiado mucho el propio Ciro Gómez Leiva parecía filósofo beberiano con esa barba que tenía esos lentes aparatosos pues bueno era otra clase de periodista pero yo creo que les llegaron al precio creo que lamentablemente pues sí les alcanzó ahí para para que les dieran su lanita y desafortunadamente pues estos son los espantajos que tenemos hoy Horacio Franco desgraciadamente si es por dinero si en verdad ya no nos merecerían el respeto que nos merecieron antes aunque yo quiero creer yo no quiero dejar de creer en la gente pero sí yo no sé qué le dijo hoy a Aristegui y este Denis Dresser sobre López Obrador pero obviamente pues sí o sea si López Obrador la señala es porque en verdad dijo algo muy ofensivo o muy no cierto pues no o sea no hay aquí no hay ningún golpe de estado cómo va a ser un golpe de estado incluso el que el presidente esté tomando a la Guardia Nacional y esté tomando le esté dando importancia al ejército pues no es de gratis ¿saben por qué? porque un golpe de estado en México manejado por la derecha a partir del poder económico que tienen y del poder de captación y de cooptación que tienen con las Fuerzas Armadas que tendrían sería destructivísimo para México ¿no? en verdad ahora sí es como para deberás volverte loco y para deberás morirte ¿no? no queremos una dictadura de derecha pero tampoco es una dictadura de izquierda porque López Obrador es un demócrata lo ha demostrado una y otra y otra y otra vez ¿y qué es lo que está haciendo? está tratando de darle al ejército aunque no nos guste porque a mí no me encanta tampoco una función de la seguridad pública mucho más eficiente seguramente lo harán de lo que lo ha hecho las fuerzas policiales las fuerzas civiles porque tuvimos 50 o 60 años de tener fuerzas civiles que no funcionaron que se corrompieron hasta el tuétano y que nomás se extorsionaron y se volvieron narcotraficantes y se volvieron criminales entonces no los militares no lo van a hacer porque tienen una disciplina un poco más la disciplina de Castresa es un poco más estricta y yo creo que ahí este sí no nos no le no le o sea Andrés Manuel López Obrador hizo esto porque en campaña dijo que no pero se dio cuenta después de que este país estaba hecho un desmadre total y absoluto en cuestión de seguridad y precisamente por eso dijo no es que aquí hay que hacer algo porque no vamos a poder si seguimos así y entonces evidentemente se sacó de la manga y ahora sí lo digo con todo el colmillo político pues hacer hacer esto con el ejército porque no le quedaba de otra además el ejército mexicano siempre fue un ejército bastante leal bastante funcional que habría también que reeducar o educar mucho más a mucha de la gente que está en el ejército porque si ha habido opacidad en lo de Ayotzinapa si hubo este opacidad en mucha hay mucha opacidad en muchas cosas si deberían de ser capaces de rendir más cuentas el ejército y con eso los ciudadanos nos quedamos callados y estábamos estaríamos mucho más contentos y además mucho más admirando mucho más esta relación que hay entre el ejército y el presidente por mucho que o sea la única cosa que sí necesita el ejército es un poco más de actualización educativa de derechos humanos bla 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 para que en verdad tengan porque si no la tienen si nada más lo van a hacer así por hacerlo al vapor si va a ser muy peligroso y yo sí estaré en contra pero no ahorita yo a un plazo más largo entonces la cuestión es que el tiempo lo tiene que decir gracias Horacio Marta ¿por qué tú has trabajado en diferentes medios de comunicación corporativos en diferentes medios de comunicación hemos coincidido en varios de ellos y yo te quiero preguntar ¿cuáles son las motivaciones de estos personajes? es decir aunque seamos muy duros yo quisiera que le diéramos a conocer pues a la gente si es verdad que existe o no existe el periodismo neutral objetivo ese que tanto nos enseñan en las escuelas en las universidades o por el contrario existe un medio de comunicación que sirve a ciertos sectores en particular vamos a decir a ciertas empresas pues para que defiendan única y exclusivamente sus intereses ¿tú por qué crees que está sucediendo eso o si lo compartes o no? a lo mejor yo estoy equivocado y si existe un periodismo objetivo y neutral que yo no he visto Marta perdón te decía que pues al solo hablar de la objetividad ya estaríamos entrando en un rollazo porque pues la objetividad no existe ¿no? hay una construcción de la verdad o de lo que consideramos que es verdad en nuestra realidad pero creo que esto no aplica precisamente a los medios porque los medios justamente desde su nacimiento están dirigidos por intereses sean políticos económicos sociales cada medio que nace cuando nace tiene un estandarte político una idea política que se ve claramente en su línea editorial yo creo que ya no es un secreto para las personas la existencia de esta línea editorial pues sí sí existe señores sí existe y está determinada justamente por los intereses de los directores ¿no? y esos directores a la vez tienen alianzas económicas vuelvo a repetir políticas por supuesto que determinan qué es lo que se publica y qué es lo que no se publica y cómo se publica ¿no? y desde qué perspectiva se publica entonces la objetividad de los medios no existe no existe creo que existen periodistas comprometidos eso también es una realidad existen periodistas que todavía siguen creyendo en pues en las pautas éticas ¿no? de la escuela de Richard Kapuscinski por ejemplo en donde la verdad es una primicia ¿no? pero la verdad es que los medios en México la historia de los medios en México es también la historia del poder ¿no? y siempre han estado relacionados con grupos de fuerza política e intereses empresariales no sé si aquí podemos mencionarlo pero desde el Excelsior hasta la razón pasando por el Universal pasando por Letras Libres incluso Nexos todas estas publicaciones no nacen autónomamente ni con el estandarte de la cultura ¿no? ni de la verdad tienen intereses y lo podemos ver desde cuál es su encabezado en primera plana ¿no? o sea siempre va a ir una intención yo lo sé porque he estado detrás de esos periódicos he hecho también esas cabezas y esas primeras planas y sé que no son en pos de la verdad es muy triste decirlo y es muy triste también aceptarlo ¿no? ya lo dijiste no se podía decir ahora ya no nos van a tener el informe en milenio al rato nos van a vetar querida Marta Horacio Franco ya se va a ver si todavía puede estar con nosotros para cerrar querido Horacio sé que tienes que impartir tu cátedra y todo pero al rato no me llega una notificación es posible es posible querido Horacio Franco ¿con qué cierras amigo? bueno cierro con que esto tiene que seguir la cuarta ya no hay marcha atrás para esto ya no hay manera de recular ya no hay manera más que de seguir adelante y tenemos que seguir todos como pueblo mexicano todos con el presidente todos con la transformación y tratar de en verdad no corrompernos como sociedad y no y siguiendo a los medios alternativos como los de ustedes para en verdad hacer todo lo posible porque la gente más gente de a pie más gente que no tiene internet que no tiene los medios para llegar a ustedes los vea aunque sea tarde aunque sea de otra manera pero sí que en un momento dado la gente obtenga la mentalidad crítica para poder en todo momento empezar a ver hacia adelante ya no hacia atrás obviamente con la elección que nos dejaron los gobiernos anteriores que fue muy cruda muy cruenta muy terrible tratar de ver hacia adelante y con una sucesión presidencial que ahorita mejor no saber quién va a ser mejor no enterarse más que seguir viviendo el presente el aquí y el ahora apoyando que no haya corrupción apoyando que no haya este tipo de o sea todo el tipo de acciones que siga habiendo en muchos sectores del gobierno y en muchos sectores de la sociedad de la apatía de la corrupción del cohecho que ya debe de dejar de existir pues muchas gracias y buenas tardes a todos porque ahora sí me tengo que ir porque ya mi alumno me está esperando un placer un placer también Marta un placer a todos Enrique un placer Ricardo gracias por todo un abrazote abrazote fuerte querido Horacio estamos a darle pues bueno viene se incorpora a esta mesa se va el maestro Horacio Franco y viene Carla Trejo Carla Trejo es la editora de opinión de regeneración es de las plumas nuevas de regeneración Marta es la editora de cultura y bueno Carla es la editora de opinión aquí en regeneración pues bueno son gente muy muy responsable a quien yo admiro y quiero muchísimo a las dos hemos trabajado en estos medios de comunicación corporativos pues ya escuchaste Carla ya Marta ya se descoció aquí hablando de diferentes medios de ya no nos van a querer en excensio en la razón ya no me querían de todas las maneras ya no me querían ya no me querían Carla ¿cómo estás? buenas tardes hola compañeros muy bien me da mucho gusto estar aquí con ustedes y pues ya escuchándolos todo lo que lo que acaban de decir de esos medios tan bonitos que en algún momento nos dieron nos dieron al ojo acciones también bonitos ahí entre comillas tuvieron sus bemoles pero bueno más allá de eso yo quiero preguntarles inicio contigo Carla para darte la bienvenida ¿qué estás haciendo en opinión? ¿qué nos espera en esta nueva sección? ¿cómo estás llevando a cabo el trabajo? ¿qué te parece lo que has encontrado en regeneración? ¿y hacia dónde va esta sección de opinión en regeneración MX? platícanos ok pues mira vamos bien ahorita estamos subiendo columnas de todo tipo políticas geopolíticas de cultura esperamos también tener más colaboradores estamos en pláticas con un par de colaboradores más pues esperamos también que esto traiga un poco más de público porque los temas son amplios hay muchos hay mucho de dónde cortar pero estamos esperando también que nos confirmen algunos colaboradores justo hoy estrenamos la columna de María Alberto Medrano que es escritor es crítico hoy estrenamos su columna nos habló acerca de de una de una escritora acerca de de ahorita les digo de María Fernanda Ampuera acerca de ella entonces pues si quieren pasar a revisarla es la columna de hoy y esperamos también pues tener más temas estamos en pláticas como les repito con otros columnistas y pues pronto ya verán más contenido y más constante también muchas muchas gracias Carla ahorita vamos a seguir platicando de eso porque todo viene junto con pegado y bueno ya no nos dijiste de qué de comunicación corporativos vienes pero ya te conocerán ya irán viendo ya saliste ahí estabas trabajando tras bambalinas no lo has hecho tras bambalinas porque bueno yo te conocí de un periódico donde tú hacías de todo y bueno pues ese ese periódico pues es uno de los periódicos históricamente más reconocidos e históricamente también más golpeados entonces ahorita platicamos Marta qué está qué estás haciendo en cultura cuéntanos aquí a la gente al público de los datos duros cómo está la cosa en cultura hacia dónde va esta sección y qué nos espera yo siempre yo soy muy idealista Richie entonces yo siempre he pensado que la cultura debe llegar a las personas de todo tipo generalmente es un medio la cultura es muy elitista y creo que esta es una buena oportunidad para que las personas puedan ver que ni el teatro ni la literatura ni la música ni ninguna de estas particularidades que se entienden por cultura están alejadas de nuestra cotidianidad yo creo que la belleza la podemos encontrar en todas partes y realmente espero que las personas puedan encontrar en esta sección algún texto que les guste que les conmueva que los motive que los pues sí que los motive sobre todo eso que los motive a cambiar algo a darse la oportunidad de escuchar un disco nuevo un autor nuevo una obra nueva sin que tenga este estandarte como de aburrición ni tampoco como siempre se ha pensado que la cultura es alta que si no escuchas a Beethoven entonces no eres culto y bueno tan solo el término es muy ambiguo y da mucho que debatir pero yo espero que las personas puedan encontrar contenido de su agrado yo le estoy poniendo muchísimo corazón a esta sección porque en realidad creo que la cultura puede transformarnos ya lo vi ya lo vimos hicimos un un especial yo creo que el público de los datos duros ya lo vio se informó con él hicimos un especial sobre pues bueno estos plagios que se encontraron de parte de Carolina Herrera de parte de Sara bueno pues la gente que estuvo detrás de este trabajo especial que se hizo que se publicó el fin de semana en regeneración y que dejó muchísimo de qué hablar fueron precisamente nuestras editoras las editoras que hoy nos acompañan de qué se trató la parte que tú diste a conocer Carla fue un una un artículo acerca de de los de los plagios de las marcas de renombre o de lujo incluso a las a a los textiles o diseños textiles de de nuestras eh indígenas mexicanas de los indígenas mexicanos entre ellos hubo plagios de Sara eh de Luis Vitón también también tuvimos ahí eh un fragmento acerca de lo que hicieron y de otras dos marcas de otras dos marcas me parece que también son españolas si no me si no mal si no mal recuerdo eh pues justamente eso lo hicimos a partir de de un proyecto que que tuvo que se llama original del gobierno federal eh lo hicimos a partir de eso y era justo acerca de las exigencias que está poniendo que está que sigue que está poniendo sobre la mesa el gobierno federal a estas marcas que han plagiado eh diseños indígenas eh bueno retomamos las cartas que les ha enviado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador a estas marcas para que en en primera para que reconozcan el plagio y también para que reconozcan el trabajo de los indígenas mexicanos y no solo en un tema de un aplauso sino que ellos obtengan beneficios por por este por estos plagios y por por su trabajo incluso ¿no? o sea a lo mejor pueden pueden hacerlos pero que sea un un tema conjunto un trabajo conjunto en el que también se habían beneficiado las las comunidades porque pues había un comparativo que a mí me me gustó mucho de los huipiles oaxaqueños se tardan en hacer uno se tardan un mes entero mientras que Sara por ejemplo en ese mes maquila millones de de miles o este de 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 blusas con los mismos diseños entonces pedían punto número uno el reconocimiento moral a las a las comunidades pero también que ellos obtengan ciertos beneficios esa fue como la parte que más me gustó de de del artículo que 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 yo realicé para este especial entonces no es un tema que se agote Marta este especial de qué se trata la parte que tú hiciste sobre este este tema de los pueblos de los de los plagios de los muchos plagios a los pueblos originarios de qué se trata y cuéntanos si el tema se agota con esto no yo creo que no es un tema que se agote ni es un tema nuevo porque este problema no viene de ahora viene de tiempo atrás y yo quiero hacer hincapié en que es la primera vez que el gobierno confronta a las personas o a las empresas más bien que están realizando esta apropiación cultural porque en efecto se trata de una una apropiación cultural del trabajo y de las tradiciones y de los usos y costumbres como lo dijo el vocero de la presidencia a mí me pareció muy interesante su declaración la declaración de Jesús Ramírez Cuevas en el sentido de que justamente estos bordados reflejan toda la cosmovisión de estas comunidades podemos ver que a lo mejor son flores son venados pero en realidad tienen unas representaciones históricas muy profundas y representan no solamente sus saberes sino su cotidianidad por ejemplo los bordados mixtecos están muy dotados de esta herencia oral que se traspasa de madres a hijas de abuelas a madres o sea algo generacional desde cómo cuidar a los animales desde cuáles son sus idiosincrasias y me parece muy triste que justamente estas empresas de calibre mundial que no ganan tres pesos se apropian de un trabajo que es propio de estas comunidades y que culturalmente se ha atribuido a los saberes de las mujeres entonces sí me parece muy gacho que Sara que Luis Buitón comercien estos bordados y estas impresiones de su propia visión por 500 pesos en una blusada de 500 pesos no sé si ustedes se enteraron también ahí lo mencionamos Libais tuvo que cerrar su tienda dos días en Oaxaca precisamente porque las comunidades mixtecas dijeron no ya no ya no nos vamos a callar y tenemos un respaldo legislativo incluso ya porque ya se promulgó una ley en la que estas costumbres tienen un respaldo y una legislación que las protege justamente de la usurpación y me parece que todo esto es ignorado como siempre por estas empresas que se contactan con algún artesano que ya logró tener renombre pero no consideran todos estos saberes ni todo el trabajo comunitario y colectivo que hay detrás de los bordados blusas que costaban 100 pesos de acuerdo con la información que nos dieron en esta en esta serie de especiales las encontrábamos en catálogos de Sara en 600 pesos es decir 5 veces más caras Carla ¿por qué la prensa corporativa no está dando a conocer estos temas? ¿ya no hay prensa de investigación? ¿ya no hay periodismo de datos duros? ¿qué es lo que está pasando? ¿tú de acuerdo con tu experiencia ¿cómo se trabaja el periodismo? simple y sencillamente se presentan las notas se les da una chineadita como se dice ¿o qué es lo que está pasando en esos medios de comunicación donde no vemos estas discusiones donde vemos que la vaquita marina pues está en peligro y que cuando no hay una nota metemos el relleno de la vaquita marina tú has trabajado en medios de comunicación corporativos ya ahora estás aquí y yo te quiero preguntar ¿qué está pasando con ese periodismo de investigación? pues mira yo creo que desde que firmas un contrato con uno de estos medios corporativos te está sentenciando justamente a responder a ciertos intereses y a trabajar por ciertos intereses entonces a veces es como una una ideología muy de muy de la universidad que sales y vas a ser un periodista arrasador y que vas a acabar con con un montón de poderes y vas a vas a tumbar personas pero la verdad es que no en cuanto en cuanto entras a este lugar y firmas creo que te sentencias o sentencias tu vida profesional a ciertos intereses y este periodismo pues ya ya no se convierte en un periodismo de investigación sino en lo que te ordenan incluso ¿no? porque ya no ya no estás proponiendo a veces cosas reales sino que propones con base en un lineamiento o ellos te dicen qué hacer o qué no hacer por eso se hacen juntas por eso y tú lo sabes perfecto se hacen juntas previas a todas las ediciones y te dicen ¿sabes qué? esto sí esto no en tal página va esta nota y en tal página va la otra porque no puedes a lo mejor tú haces una investigación pero esa no le conviene a ese a ese medio y te la mandan en una nota súper chiquita a la página 45 o sea donde ya a lo mejor ni siquiera se va a ver entonces creo que ya no hay este este periodismo auténtico por lo menos no si eres parte de uno de estos medios porque aquí sigues reglas y aquí sigues intereses y trabajas por intereses gracias no creo que estas investigaciones formen parte de uno de ellos ok Marta tú que ya estás ahí con la espada desenvainada nos puedes ya estás dando títulos nombres y apellidos ya 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 bueno ¿por qué no existe eso Marta? o sea nos están engañando nos engañaron siempre es decir periódicos como El Financiero Reforma Excelsior La Razón Ovaciones etcétera no son medios de comunicación auténticos es decir que quieran darle a conocer reportajes de relevancia a la población mexicana e incluso a la población internacional ¿no les interesa dar a conocer los hechos agraviantes? yo creo que muy difícilmente Richard hay que recordar que Reforma en un tiempo cuando nació justamente nació con esta idea de ser autónomo pero bajo ese estandarte también hay que recordar que los dueños son unos empresarios regios que tienen intereses importantes en la región del norte ¿no? entonces usualmente los reportajes que llegaron a tener trascendencia también tenían un interés político y un interés económico no creo hasta ahorita no me ha tocado ver bueno si en algunos medios de la prensa extranjera como revista 5W que es una publicación muy pequeña en España que justamente vive de las donaciones de sus lectores pero no toman no toman tocan perdón temas políticos desde la preferencia de alguien aquí no me ha tocado o bueno a lo mejor yo he tenido una mala lectura pero no he visto ningún medio que no tenga intereses en las notas que publica ¿no? usualmente también los reportajes que tienen alguna causa social tienen tras de sí algún interés político Carla ¿y dónde entonces está el periodismo? ¿dónde podemos acercarnos? ¿acaso esos medios de comunicación corporativos? ¿acaso Exelcio el Universal el Financiero Reforma ya sirvan como decía en su momento Marcelino Pereyó únicamente para envolver plátanos y papayas? ¿acaso como dicen los medios de comunicación alternativos ya están en otra parte? ¿están en YouTube? ¿en dónde están Carla? Yo creo que sí creo que los medios alternativos ya están en otros lugares ya no es tanto la televisión o ya no es tanto ese periódico porque incluso cuando salí de Excelsior creí que por una parte me pareció injusto porque empezó el nuevo gobierno y hubo un recorte y pues ahí me tocó pero creo también en parte ya agradecerles porque eso me hizo saltar al mundo digital y creo que creo que también ya es creo que también los periodistas los nuevos periodistas las personas que en un futuro van a estar en el lugar que ahora tienen Loret de Mola Denise Dresser de la que hoy estuvieron hablando creo que están ya en esos sitios y ya están empezando o sea ya no ya no están a lo mejor tras de un escritorio siguiendo órdenes creo que ya están tomando sus propias las riendas de sus propios de sus propios medios de sus propias carreras y me parece que ya no están en los medios de comunicación tradicionales que finalmente siguen siendo lo mismo no ves uno diferente le muevas al canal que le muevas agarres el periódico que agarres todos siguen siendo lo mismo entonces me parece que ya los medios nuevos que están con nuevas propuestas nuevos contenidos que tienen este tipo de reportajes este tipo de especiales como el que nosotros hicimos acerca de los plagios ya no están en esos medios tradicionales están en la era digital están en nuevos medios están en Facebook están en YouTube están en Twitter sí creo que ya tomó otro rumbo y creo que hay que voltear a ver más hacia esos lugares gracias Marta ¿tú estás de acuerdo con esto? es decir ya no hay gente que esté mirando hacia esos medios de comunicación es decir por ejemplo ahorita en la inmediatez tú ya tomas el teléfono y quieres ver el programa de los datos duros y lo ves en el teléfono pero ya no vas a ver los programas es decir bueno yo no sé pero tiene muchos años que no veo a Javier a la torre no sé si todavía está pero yo creo que sigue ahí pero ¿qué está pasando ahí Marta? ¿estas generaciones ya están más informadas son más disidentes ya no están dispuestas a a tragarse estas informaciones estas noticias que mañosamente trataron de inocularnos desde hace tanto tiempo? pues fíjate que mi hermano de 50 años sigue viendo a Ciro Gómez Leiva en su noticiero de la noche y le cree ¿no? pero yo creo que las generaciones jóvenes ya no quieren estos medios y ya no quieren estos contenidos justamente porque tienen una propia visión acerca de las cosas que están pasando ¿no? por eso hace ratito comentaba que me parecía muy irresponsable lo que Denise había escrito sobre el estado de excepción y sobre lo que implicaría una dictadura aquí en México porque pues eso no está pasando ¿no? y por ejemplo creo que son estas las motivaciones que tienen las personas para ya no quedarse con las versiones que vemos en las primeras planas del Reforma del Universal creo que muy poca gente pagaría la nueva modalidad del Universal que ahora ya te cobran por ver ahí notas virulentas que puedes bajar de Twitter una suscripción mensual y creo que los medios están teniendo una transformación muy fuerte y muy drástica ¿no? en la que muchos se van a descarrilar en las que muchos van a dejar de existir porque también es la propia historia de los medios ¿no? conforme va cambiando el tiempo también van cambiando los intereses y las perspectivas de sus lectores entonces creo que sí yo concuerdo con Carla en que hay que voltear a empezar a ver a otros medios hay que apoyarlos hay que apoyar esta nueva estrategia de hacer contenidos diferentes ¿no? propios que en realidad reflejen las verdaderas opiniones de quienes los crean porque justamente Carla decía ¿no? que nos vendemos y sí la verdad es que nos vendemos por un sueldo y por un horario a estas grandes empresas comunicativas pero creo que sí hay una diferencia entre las empresas de comunicación y el periodismo yo particularmente sigo creyendo en el periodismo y no en los medios de comunicación entonces sí habría que explorar nuevas versiones formarnos formarnos nuestro propio criterio analizar las situaciones a profundidad y actuar conforme nosotros deduzcamos ¿no? no solamente dejarnos guiar por lo que nosotros los líderes de opinión como se conoce en la escuela mencionen ¿no? sino que haya una lectura más profunda de lo que pasa en nuestra realidad dice aquí gracias gracias dice aquí eh Sofía López en los comentarios exacto Marta desafortunadamente aún hay gente y sobre todo la gente de la tercera edad aún ven y creen en esos medios y en mi opinión es porque la tecnología no les da más allá de eso yo creo fíjense mis padres ven todavía televisión mis padres tienen no sé 70 años cosas así entonces pues bueno es difícil pero todavía como dices tú les creen me han llegado a preguntar uy ¿por qué estás ahí? ¿por qué no te cae bien Raimundo? ¿por qué no te cae bien Ciro? ¿por qué no te cae? no es que es que simple y sencillamente pues un día tú trabajando en eso te fuiste se te fue cayendo la venda de los ojos yo creo que a los tres días ¿no? a los tres días cuando ya estás trabajando ahí dices no esto no es periodismo esto no es lo que aprendí esto no es lo que me enseñaron no hay capacidad de hacer una agenda propia esto que se está haciendo esto que nosotros estamos haciendo aquí en Regeneración MX en otros proyectos también pues bueno es algo que no se tenía la libertad y yo creo que estamos viviendo en un momento muy interesante no sé cómo lo vean ustedes pues bueno donde ya realmente puedes crear contenidos y ya no no parecerte al resto porque cuando tú ves los titulares de los medios de comunicación pongamos por caso ponen ahí Carmen Aristegui los titulares de Milenio de Reforma del Universal de Excelsior etcétera todos se parecen y buscan parecerse incluso hay regaño hay bastonazos hay sombrerazos en la redacción cuando dicen híjole la notaría esta y y no la ganaron ¿por qué no la pusimos nosotros? es decir se está buscando una homogeneización ahí ¿cómo lo ven ustedes Carla? pues es justamente como les comentaba hace rato sigues órdenes es lo lo que yo vi desde adentro ya no es un periodismo auténtico porque simple y sencillamente estás siguiendo órdenes de alguien y pues a ti no te queda de otra porque como dice Marta estás por un sueldo estás a lo mejor por ciertas prestaciones y pues no te queda de otra más que más que hacer lo que te piden y a lo mejor en los regaños que mencionas pues sí te toca también porque vendes una nota que no era y que al final los demás medios traían pero tú no la hiciste y pues te va te va como camote ¿no? o sea te va mal entonces pues creo que ya no haya periodismo auténtico en esos en esos medios la verdad es que yo salí muy decepcionada de ese tipo de lugares porque a veces incluso es un nivel de estrés es muy grande que encima tienes que seguir órdenes encima tienes que cumplir un horario estresante y para que te digan adiós ¿no? así de ah, gracias ya cumpliste ya vete y ya no ni siquiera tienes adentro la libertad de trabajar como a ti te gustaría de elegir temas que a ti te gustaría pues profundizar a lo mejor no sé creo que no no es nada grato y al contrario es muy decepcionante este tipo de de pues no sé no sé cómo llamarlo de de tener que que estar bajo la la batuta de de un de una empresa de esta de esta índole porque además son empresas grandes que que pues simple y sencillamente no es ningún beneficio propio es beneficio para ellos beneficio para ellos y ni siquiera se les conoce ¿no? ni siquiera se les conoce los no les conocemos los rostros porque la gente que está ahí pues bueno está trabajando en la redacción son los capataces en turno de intereses que ni siquiera llegan a la redacción es decir por ejemplo Pascal Beltrán del Río o Ciro Gómez Leiva o Juan Pardinas en en Reforma etcétera pues bueno ellos son los que tratan con digamos con el mago de Oz ¿no? porque es este mago de Oz que pues bueno trata nada más con un grupo pequeño y todo el resto pues no conoce solo conoce el mito de los dueños el mito de Junco el mito de de Olegario Vázquez Aldir etcétera de Eli Ortiz por tantos Ortiz que hay en el entre los dueños y no se les conoce y entonces ellos están recibiendo órdenes y las ejecutan como autómatas entonces a mí me parece esto muy interesante y estoy muy contento además porque yo he trabajado con ustedes he trabajado vamos a decirlo para que la gente más o menos tenga idea ya ustedes dirán yo trabajé aunque ya lo dijeron en exercio en la razón en contrarréplica y bueno pues ahora estamos acá en regeneración y a mí me da muchísimo gusto porque son ustedes periodistas hechas y derechas en el trabajo que nosotros hicimos pues bueno ahí yo pude observar pues bueno la pericia la eficacia el compromiso que tenían ustedes con el trabajo que estaban realizando y pues bueno estaban ahí pues un poquito no sé si frustradas porque no podían hacer el trabajo que ustedes realizaban con tanto gusto y con tanto ahínco y bueno yo me fui como ustedes saben dando gritos y portazos de los medios donde nos conocimos porque pues me cambiaban la plana por ejemplo o la jugada y yo no creía y me fui entonces pues bueno esta parte a mí me parece muy interesante y yo les quiero pedir que por favor pues ya estamos trabajando aquí en regeneración MX que vengan por favor a los datos duros y que nos cuenten de toda esta gesta en crecimiento que se está haciendo y por favor ya estamos cerrando el programa y me gustaría pues que ustedes cerraran con una reflexión e invitando a la gente a que la siga en sus redes sociales por favor Marta y Carmen Marta